Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Paz y Limón. Gracias por estar aquí en otro clip donde les voy a platicar lo más importante, lo más trascendente del día de hoy en cuestión de noticias y chismes del espectáculo de las personas que nos interesan, ¿verdad? Porque no toda la gente nos interesa. Bueno, pues les cuento que hoy es cumpleaños de Mane. Feliz cumpleaños, Mane. Le mandé ayer un mensajito, este, bueno, nada más la tajé, ¿verdad? Ni al caso, pero el caso desde que es su cumpleaños del día de hoy, ya sabemos que Mane está en los 30, está muy jovencita todavía. Y bueno, anoche se desveló con todos sus amigos, entre ellos pudimos ver a Roberto Romano. Se me hacía como que, ¿qué tiene que hacer Roberto Romano con Mane? Ahí les va, mi punto de vista. En la casa cuando ella entró, pues ella decía que no le caía bien, que ella como que ya sabe que al principio como que lo cuestionó, como que estuvo así como que, o sea, se sabía que ella había perfectamente bien estudiado a todos los integrantes de la casa y sabía que Roberto Romano pues no era el más, el más popular entre las personas para el favorito para ganar, ¿no? Bueno, acto seguido se hizo amiga de Alicia. Bueno, muy bien. Después de ahí como que ella, este, se dio cuenta que Roberto Romano le estaba coqueteando y como que lo mandó por un tubo. El caso es de que me sorprende muchísimo ver, bueno, no me sorprende, más bien es como raro ver a Roberto Romano en el cumpleaños de Mane, siendo el único integrante de toda la casa de los famosos que fue a esa fiesta. ¿Qué pensará Alicia de que su amiguísima Mane, este, pues está teniendo como invitado VIP ahí en su fiesta de cumpleaños a su ex? ¿A ti te gustaría que tu amiga llevara a su, a tu ex a su fiesta? Este, son cosas extrañas que no me explico porque se supone que ella con Roberto Romano, pues no tenían mucha química, ¿no? No pensaban de la misma forma estando dentro de la casa. Pero más me sorprende aún porque también fue Roberto Romano una pieza muy importante para que Celia Lora, pues se peleara, ¿no? Con, con Roberto, todos sabemos de qué manera Celia también salió muy enojada de la casa de los famosos y dijo, ¿sabes qué? Roberto Romano, yo soy más fuerte afuera que adentro y tú no sabes lo que yo te puedo hacer afuera que adentro. Bueno, eso por un lado. Por el otro, pues como que Roberto Romano, pues no le va a decir que no a una influencer que tiene 13.8 millones de seguidores, ¿verdad? Porque para él, pues es más fama estar con Mane porque Mane es a nivel nacional y es una, un tipo de populación, un tipo de gente más joven que es a lo que aparentemente a él le interesa. A él no le interesan las ruquitas ni las chavos rucas como nosotras de 40 para arriba, no. Él se siente un polluelo, ¿no? Entonces, el hecho de que estuvo ayer con Mane y que estuvo ahí tomándose fotos y todo esto, o sea, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Díganme por favor en sus comentarios, pero a mí se me hace como que Mane, este, pues entonces no es como muy amiga de Alicia o aunque sea muy amiga de Alicia está bien, entonces que esté teniendo esa comunicación y esa relación tan cercana con Roberto Romano, ¿ustedes qué piensan? Ya saben que aquí, este, yo como digo una cosa digo otra, ese es mi punto de vista, no a toda la gente le tiene que, este, parecer de la misma forma. Otras que también veo que andan como uña y mugre son, este, Tefi Valenzuela con Verónica Montes. Anda bueno que las peruanas para aquí, para allá, que las peruanas bailando, que las peruanas haciendo tiktoks, que las peruanas vestidas de amarillo, no, bueno, Dios las hace y ellas se juntan, no cabe duda de las dos, este, a cuál usted preferiría, si es que tuviera que decidir, pero hay algo que no soporto, no soporto, no soporto de Verónica Montes, es que cuando ella se ríe, ay, sus ojitos los cierre y nada más abre la sonrisa así, o sea, como que no le creo a esa mujer, todavía no termino de comprarle esa personalidad que nos quiere vender afuera de niña dulce y tan santa y tan buena, si sabemos que era una víbora, una de las más venenosas adentro de la casa de los famosos. Entonces, bueno, tampoco vimos a nadie de la casa felicitando a Mane, todavía, a pesar de que Mane tenía el plan de irse a Costa Rica con sus amigos al BPM, el BPM ya sabemos que es un festival electrónico de música que siempre hay, bueno, pues, en diferentes países ha estado, yo he estado en uno también ahí en Tulum, son muy divertidos, pero pues dice que no se pudo realizar ese viaje, por lo cual tuvieron que aplicar el plan B y irse, ahora sí que de último minuto, todas sus amigas a Tulum, y ahí es donde en Tulum pues van a pasar el fin de semana, tal vez, obviamente, pues es fin de semana, ¿no? Casi ya, haciendo lo que le llama a ella el Manifest. Aparte de todo, anoche salió ella toda llena de embarrada, todo su vestido blanco llena de chocolate, de pastel, no sé, estuvo muy cagado, pero bueno, ese es mi punto de vista, ustedes ya saben cómo soy, si ya saben cómo soy, para qué me siguen, no sé qué, me encantó saludarlos y si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete, dale like y sobre todo comparte y sobre todo activa la campanita.